Hola, hola, mi nombre es Daniel Madrigal, bienvenidos a la Central Enfermería. ¿Te imaginas un día estar con tu familia, con tu pareja, en el trabajo, disfrutando de tus vacaciones, pero que de un momento a otro empieces con algún dolor de cabeza, con hormigueo en el brazo, tu brazo entumido o un dolor que oprime tu pecho? ¿Alguna vez has escuchado sobre un infarto o un ataque cardíaco? Bienvenidos a la Central Enfermería. ¿Qué es un ataque cardíaco? Y es que esto puede pasar de un momento a otro. A pesar de que tú seas una persona sana, puedes sufrir un ataque cardíaco o un infarto. Y esto puede variar por muchas cosas. Pero imagínate que eres una persona sana y eso te pasa. Primero que nada, hay que saber qué es un ataque cardíaco. Un ataque cardíaco ocurre cuando el flujo de la sangre hacia una parte del corazón se bloquea. Esto puede causar daño irreversible si no se revisa con una atención médica a tiempo. Pero, ¿sabías que tu cuerpo puede llegar a advertirte de que algo está pasando en tu corazón y prevenir esto? Estudios se han demostrado de que eso se puede prevenir con un mes de anticipación. Porque hay sintomatología y signos los cuales van a empezar a tener esas alertas. Estas sirenas que te van a estar advirtiendo. Oye, X persona, necesito que te estés revisando porque probablemente tengas un ataque al corazón. Un infarto fulminante. Pero, ¿qué es eso que puede mostrar? Una fatiga inusual. Sentirse extremadamente cansado sin razón aparente. Tú eres una persona muy activa. Haces ejercicio. Haces tu vida cotidiana. Pero de la nada empiezas a cansarte. Te fatiga hacer cualquier actividad. Punto uno. Dolor o molestia en el pecho. Empiezas a comenzar con un dolor. Que sientes que te apachurran. Que te abrazan de una manera muy fuerte. Pero presionan tu corazón. Este puede ser a veces leve, puede ser muy prolongado o puede ser muy momentáneo o intermitente. Y este es un signo de los más importantes. Por favor, no lo ignores ni lo tomes a la ligera. La dificultad para respirar. Obviamente uno respira. Y lo saca poco a poco. La frecuencia respiratoria varía entre un 16 a 18 o 19. Pero tú al querer jalar este aire se te va a dificultar. No vas a poder respirar de una manera correcta o bien como lo hacías antes. Esto se debe a que tu corazón no puede bombear la sangre suficiente. Obviamente eso va a hacer que no se expandan bien tus pulmones. Dolor en alguna parte de tu cuerpo. Sí, es que no siempre va a estar en el pecho. Recuerda que puede haber otras áreas las cuales puedes llegar a ocasionar algún dolor o malestar. Mandíbula, espalda o cabeza. Brazos, alguno que otro síntoma digestivo. Náuseas, indigestión o hasta malestar estomacal. Ojo, esto a menudo se puede llegar a confundir con alguna infección. Pero si lo sumas con todos los puntos anteriores, alerta roja. Una sudoración excesiva. Normalmente tú usas en tu casa, reposando, jugando videojuegos, viendo una película. Temperatura fría, una temperatura cálida. Que no debería de generar ese sudor excesivo. Ojo ahí, la temperatura corporal está cambiando. Esto por lo mismo de que no hay una buena oxigenación. Relacionado también a que no hay un buen bombeo de sangre. Hace que tu temperatura interna comienza a elevarse. Por último, mareos o aturdimiento. Sentirse mareado, sentirse aturdido. Es algo muy cotidiano y es un signo de alarma para poder prevenir un ataque cardíaco. Especialmente si tú estás en reposo. No hay necesidad de estarse mareando. O no tendría por qué haberlo. Y eso indica a quien hay un bombeo de sangre muy leve hacia tu corazón. Si experimentas uno o más signos o síntomas de los que te acabo de mencionar. Por favor, acude a tu médico. Puede ser médico general o con tu cardiólogo. Es importante entenderse esto de manera inmediata. No tomarlo a la ligera. No automedicarse con una aspirina. Porque a un familiar o a un vecino se lo recomendaron para prevenir un infarto. ¿No? Recuerda que cada persona somos muy diferentes. No todos reaccionamos de la misma manera con los medicamentos. A lo mejor él no tenía eso. O a lo mejor sí. O a lo mejor más complicado. O a lo mejor tú lo tienes más complicado. Y te estás tomando medicamentos que era para alguien que era más leve. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta eso. La prevención de los cuidados es lo más importante. Llevar una dieta saludable. Hacerse chequeos médicos de manera continua. Puedes prevenirlo. Y eso va a depender solamente de ti. Realizar actividad física. Realizarte estudios como el electrocardiograma. O estudios de laboratorio para ver tus lípidos, colesterol y triglicéridos. En conclusión. Tu cuerpo te está hablando. Tú lo estás ignorando. Es momento de que empieces a tomar cartas en el asunto. Prevenir un infarto o un ataque cardíaco depende solamente de ti. Cuida tu corazón. Cuida tu cuerpo. Créeme. Es lo más importante. Solamente tienes uno. Y no hay que echarlo a perder. Comparte este video. Puedes llegar a salvar una vida. Y créeme que esa vida que vas a salvar va a estar súper agradecida. Enfermero. Tú sabes cómo compartir. Tú sabes cómo llegar hacia más personas. Comparte este video. Y recuerda. Si tú lo estás compartiendo en redes sociales como X, Instagram o Facebook. Y me estás etiquetando. Puede estarlo compartiendo. O sea, si te llegan seguidores. Y a lo mejor te haces más famoso que este canal o que cualquier otro. Enfermeros. Es su trabajo. Y es su misión. Dudas o comentarios aquí abajo. Mi nombre es Daniel Madrigal. Con extensión de enfermería. De hace más de 10 años. Por algo te lo estoy diciendo. Nos vemos. En la central.